Y este es el copurrí colombiano con la tropa estrella De los temas clásicos de Colombia Tropa estrella, tropa estrella, cumbia, cumbia, cumbia Saludos, Llobilla Nueva, en San Alto ¡Cumbia! ¡Se oye, se oye, se oye! ¡El estilo! ¡Combia del colombiano! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Y vamos gozando! ¡Repica los cuerdos! ¡Chano, chano! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Para toda la raza! ¡Se oye, se oye, se oye! ¡Se oye, se oye! ¡Oye, pascual, amárrame la vaca! ¡Oye, pascual, amárrame la vaca! ¡Oye, pascual, amárrame la vaca! Óyeme Pascual, se me va para el coral, óyeme Pascual, se me va para el coral, óyeme Pascual, se me va para el coral, óyeme Pascual, se la llevan los bateros Y se pierde la vaca, que me la paga, se pierde la vaca, tú me la paga Si se pierde la vaga, ¿quién me la paga? Si se pierde la vaga, tú me la pagas Y se baila en todo Texas Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mil verdes palmeras Lleva el aroma de rosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Sáquenla a bailar mi compa Sáquenla a bailar Y sigue, y sigue Mira, mira Sigue la cumbia Ah, corregida y aumentada Se oye el lamento, el lamento del acordidón Síganos, síganos Va a irme y met거�idal Vaya, migüicho Pa' que na' buce Pa' que se comprida, ve Soy, soy, soy Soy, 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 soy Espíritu González, al baile que llegó Me metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó, hay de razón Espíritu González, al baile que llegó Me metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó, hay de razón Para las chicas chicas que sí, para las chicas chicas que sí Para la chica chicas que sí, para las chicas chicas que sí Espíritu González, al baileire llegó Se mete su par de dragos, porque Rosita lo dejó, ay, qué rato En fin, contale, al baile llego Se mete su par de dragos, porque Rosita lo dejó, ay, qué rato Y esto que le presentamos en Coa, fue el popurrí colombiano de la tropa estrella ¡Suscríbete al canal!